Muy buenos días mis amigos, aquí estamos dándole a los tomates, estamos haciendo unos tomates Tomatillos más bien, tomatillos ya que quiero hacerme un chile de huevo con un chorizo A ver como queda, miren Para aquellos que nos quieran ver, aquí estamos cocinando algo, miren Chorizo, aquí ya está preparado, aquí estamos aquí, miren Para que nadie les cuente, nadie les haga, aquí estamos en el condado de Orange Brother Spire Rental tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Y hoy nos tocó cocinar, a ver como queda esta salsa, que va a ser con chorizo y huevo Es el primer proceso, miren, aquí está la cebollita y aquí está el huevito miren Miren, para aquellos que no saben huevo en torta, vamos a hacer un huevo en torta Con esta, con estos, con estos, podemos ir con estos chiles Están poniendo color de hormiga, miren Que chulada, mis amigos, que chulada, o sea Para aquellos que Quieran cocinar estos tomatillos, salen muy buenas las salsas molcajetes Vamos a hacer un proceso, a ver como sale A ver como nos sale, a ver como sale esta salsa Pues aquí los dejo mis amigos, con algo nuevo Vamos a trabajar Muchísimas gracias y aquí estamos en el condado de Orange Por si gusta rentar sillas, mesas, carpas Y todo lo que usted necesite para su fiesta o su negocio A ver, 714 210 9410 9510